Bien, nos encontramos en el sector Macuto, los corredores en esta oportunidad del municipio de Junín, donde ustedes pueden observar el caudal como subió el día de ayer en horas de la noche. En esta oportunidad se puede observar aquí, a mi lado, la quebrada de la Capacha. También tenemos aquí parte de la información, una de las personas de la comunidad, por favor, su nombre y su apellido. José Mario Barajas, buenos días. De verdad, esto es puro pote humo. Hace ya tres años también pasó una cuestión, aquí no nos han tomado en cuenta. Hasta la Capacha. Menos mal, gracias a Dios, anoche tocó el, ¿cómo se llama? El riesgo alto, el rojo. Son los otros dos, ahí hay once casitas. Se cayó una pareja aquí atrás, aquí el periodista se dio cuenta. Pasó de atrás, se cayó, vino Bernal, vino, ¿cómo se llama? Que fue también alcalde, Ángel, que ese me distingue a mí también. Y no nos tomaron en cuenta. Y ahorita Carrillo también haciendo campaña. Eso es pura mentira, es pura mentira. Están esperando que haya un desastre, más nada. Eso es lo que están esperando. Gracias. Bueno, escuchan allí las impresiones por parte de la comunidad del municipio Junín. Como ustedes pueden ver aquí cómo sucedió, hasta dónde llegó el caudal del río La Capacha. En esta comunidad. Reportó para Diario del Pueblo, Eduardo Rincón. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.